¡Suscríbete! ¿Cómo va? ¿Todo bien? Un gusto, sí, acá estamos. Un gusto, un saludo grande. Estamos acá en el Ministerio de María Paz. Bueno, queríamos charlar con vos, ¿cómo viene la comunidad universitaria en Córdoba? Que tanta historia tiene, ¿no? Sí, tanta historia y paradójicamente la universidad que dio la reforma y la universidad que estuvo muy al pie del cordobazo en la lucha obrero-estudiantil, hoy sufre la paradoja de la persecución política y judicial. Finalmente, 27 estudiantes están elevados a juicio por nada más y nada menos que defender la educación pública en el contexto de la lucha que llevamos a cabo los estudiantes en el año 2018, ante un ajuste de la educación por parte del macrismo neoliberal muy fuerte. En aquel momento decidimos en asambleas tomar las facultades y también se decidió tomar el pabellón argentino y de muy mala manera las autoridades cuando quisieron negociar con nosotros y nuestros representantes asistieron 27 compañeros y compañeras de las distintas facultades elegidos democráticamente para representar al conjunto y esa lista con nombre y apellido fue la que le entregó nada más y nada menos que Hugo Yury, el rector de la UNECE, a la justicia federal para que armen una causa por un delito que nunca existió. Sabemos que defender la educación pública y que acompañar a los profesores y profesoras de la UNECE y de todas las universidades públicas a nivel nacional nunca debe ser un delito. Así que lamentablemente las paradójicas de las paradójicas de la UNECE hoy vivimos esto. Muy bien que lo puedas visibilizar y que se pueda saber que está pasando esto en la UNECE, pero puntualiza específicamente cuáles son los reclamos. Así que bueno, la audiencia está al tanto, ¿no? Y nosotros también. Sí, bueno, los reclamos en aquel entonces no dejan de ser los mismos que ahora también. Un aumento de raciones y mayor cantidad de comida para el comedor universitario que funcionaba como un espacio donde se contenía muchísimos estudiantes que trabajan y estudian y que les quedaba bien esa posibilidad, esa oportunidad de comer allí en un contexto de crisis que venimos en crisis ya hace seis años. Para muchos y muchas es muy difícil sostener una carrera en las situaciones violentas en las que muchos se han encontrado. También, bueno, acompañamiento de políticas públicas de la UNECE para la comunidad LGBT, acompañamiento para las madres estudiantes, política para que todos puedan acceder a la universidad. Recordemos que quienes hicieron la reforma universitaria, ya para que la universidad, como también luego dijo Perón, se llene de hijos de los obreros. Creo que, lamentablemente, hay políticas que no ayudan y que pretenden hacer de la universidad lo que era por aquel entonces, antes de 1918, ¿no? Así que los reclamos siguen siendo los mismos. Lamentablemente no ha sido atendido, sino todo lo contrario. Cada protesta, cada manifestación ha sido criminalizada. Tenemos a 27 compañeros que están siendo elevados a juicio por protestar, lo cual es muy grave, pero gracias a la lucha organizada por el encuentro de la absolución de los 27, que son compañeros que se han organizado y están luchando, yo estoy en contacto con ellos y hacen un gran esfuerzo para que esto se visibilice, para que esto trascienda, y por suerte ha tenido éxito distintos referentes políticos, judiciales, sindicales, y el organismo de derechos humanos se han eco de este reclamo, que es más que legítimo. ¿Y la justicia qué resolvió con respecto a este tema? Porque obviamente que estamos en los gobiernos de Cambiemos, que tuvo lugar desde el 2016 hasta el 2019, tuvimos esta situación de persecución política, de juicios inventados, o de falsos juicios, ¿no? Como por ejemplo el de Mirá Rosala. Pero en este sentido, ¿qué dice la justicia? Bien, la justicia entiende que no estaban llevando a cabo el derecho de manifestación, y entiende que estaban ocupando ilegalmente un edificio público. Digamos, el delito es ese. Que también hicieron un desalojo violento a las personas que estaban trabajando en el pabellón, cuando no fue así nunca. Pero claramente esto responde para un pedido de disciplinación del estudiantado. Recordemos que justamente estamos hablando de la UNEC, y la UNEC y Córdoba, por más que siempre se la venda como que es una provincia muy amarida, o siempre dicen el distrito más antipopular del país, no es así también. No es como dicen, hay muchos sectores en lucha, de distintas corrientes, de distintas ideologías, y claramente esto se pudo ver a nivel universitario y a nivel estudiantil, queriendo disciplinar a un movimiento estudiantil que ve en el 2018, y ve en este ajuste, una oportunidad para formar asambleas, para debatir, para comentar los sentires, y las experiencias de las distintas facultades, para poner en común, para crear nuevos vínculos con los profesores. Y ese movimiento que estuvo ahí largo dos meses, donde los estudiantes vivimos en las facultades, creamos vínculos que con otras lógicas académicas no hubieran tenido lugar, y que estuvieron muy buenos, claramente esta política punitivista, y esta persecución, atenta contra el derecho a que los estudiantes puedan discutir, y puedan pensarse como sujetos políticos que también encarnan un poco la vida académica, y que tenemos derecho a definir las políticas que lleve la UNESES, porque en definitiva quienes hacen a las universidades son en gran parte los estudiantes, también los profesores, también los trabajadores. Sí, sí, bueno, has tenido este espacio, quedamos nosotros a todos acá en la radio, a que sean actores aquellos que muchas veces no se los escucha en los medios de comunicación, como en este caso un estudiante de periodismo como vos, que además van a ser corresponsal de populismo acá, también es estudiante de periodismo, y muchas veces hay que escuchar a los actores, sino solamente a aquellos que tienen carácter de referente o de dirigente. Vos lo que estás estableciendo y visibilizando acá es un reclamo, una lucha que vienen haciendo los estudiantes en la UNESES. Así es, así es, y bueno... Y ojalá, solo lo va a resolver la gente y la movilización en la calle. El pueblo argentino sabe cómo resuelve estos problemas cuando nos intentan disciplinar, cuando criminalizan derechos que han sabido ganar el pueblo, y que los ha ganado nada más y nada menos que con la fuerza en la calle, aún sufriendo asesinatos, desapariciones, prescripciones y todo lo demás. Le damos la historia argentina hecha cuerpo y sabemos de ella, así que lo único que puede generar esto es presión social, y que los estudiantes y que la juventud, sobre todo, volvamos a influir en política, volvamos a pensar la política como una herramienta, como un vínculo humano, sobre todo con las otras personas, que nos pueda transformar este mundo que cada día parece estar más al servicio de los dominantes de siempre, ¿no? Así que, bueno, un gusto y muchas gracias por darme el espacio. Bueno, Rodrigo, te saludamos de la radio, y bueno, en otro momento estaremos dialogando nuevamente para seguir el tema de cerca. Te mandamos un abrazo grande. Muchísimas gracias, un abrazo grande. Hasta luego, un gusto, chau, chau. Chau, nos vemos. Chau. 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 Chau.